Hola, soy David Díaz, responsable del producto de LG en España y hoy estamos presentando el lanzamiento, comunicando el lanzamiento del LG G5. El LG G5 lo primero que nos llama la atención con respecto a nuestros anteriores flagship es que es el primero con un cuerpo totalmente metálico, totalmente metálico en el que hemos hecho un esfuerzo por eliminar que no se muestren las líneas de la antena y sobre todo lo más novedoso es que aparte de ser un equipo totalmente metálico la batería es extraíble, simplemente presionas, tiras y extraes la batería con la comodidad de uso que esto conlleva. En la parte trasera nos llama la atención por un lado la doble cámara principal, una lente de 16 megapíxeles y otra de 8 con la que vamos a poder alcanzar un ángulo de fotografía de 135 grados, perfecto para sacar paisajes, fotos de grupo, etc. También nos llama la atención el botón central, un botón de encendido y apagado pero a su vez es un sensor de huella, simplemente posas el dedo sobre el sensor y te va a permitir desbloquear el teléfono, acceder a contenido o incluso realizar pagos de manera de manera segura. La cámara cuenta con un factor de apertura de 1,8, láser autofocus, estabilizador de imagen óptico tanto electrónico como eléctrico y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Funcionalidades, el procesador que llevamos es el Snapdragon 820, el último de Qualcomm, nos asegura la eficiencia y el rendimiento del equipo, cuenta con una configuración de memoria de 4 GB de memoria RAM y 32 de interna, ampliable por microSD hasta 2 TB y una pantalla de 5,3 pulgadas con resolución 4 HD. Hablando de pantalla, una de las funcionalidades estrella es la funcionalidad Always on Display, como veis la pantalla está apagada pero muestra información de la hora a la fecha y en caso de que tuviéramos notificaciones pendientes también la mostraría. Con esto evitamos encender la pantalla y el consumo que esto conlleva simplemente para verla ahora si teníamos un email o un SMS pendiente de visualizar. Algo que destaca mucho son los módulos. Claro, aparte de la batería extraíble lo que esto nos permite es una nueva era, entramos en una nueva era, la era modular, simplemente sacamos la batería y la acoplamos los distintos módulos que hemos presentado que los tiene disponibles. El módulo de la cámara, que te convierte en una cámara digital compacta que te va a permitir un agarre muy cómodo. También el módulo IFI Plus que te convierte en un reproductor de alta calidad con un conversión analógico digital de 32 bits. Aparte de eso tenemos más frame como la cámara 360 y las gafas de realidad virtual que te va a permitir almacenar fotos y vídeos 360 y verlos de una manera inmersiva con las gafas y recordar esos instantes y por último el Rolling Bot que es un robot que te sirve de cama de seguridad, control, de entretenimiento. Ya está a la venta ¿verdad? Si, ya está a la venta. ¿Y el precio? El precio, el PVP recomendado es 699. 699. Muy bien, muchas gracias. Hasta vosotros. Adiós. ¡Gracias!